¡Hola colegas y sexys! Yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Pro Evolution 2016 Y bueno, ha salido la demo de este juego y la verdad es que me apetecía grabarlo para el canal De todos modos, esta noche intento que es un vídeo de Dragon Ball, así que no os preocupéis Y también decir que he cambiado el formato porque estoy grabando desde la Play 4 y no desde el PC Por eso estáis viendo la can, en vez de enfocarme aquí que solo hacerlo, pues la he puesto para acá He puesto un montón de cajitas para que pueda enfocarme bien Y nada, espero que os guste chicos esto que estoy haciendo porque, aunque no lo parezca Me ha costado bastante poner las cajas y enfocar la can bien para que se me vea la cara Si os gusta este formato nuevo que estoy haciendo, lo intentaré hacer en muchísimo gameplay Poniendo la can y el vídeo de fondo o jugar en directo Y con la can puesta como se hace mucho en Youtube y me gustaría hacerlo la verdad O empezarme en hacerlo ya que le da un toque bastante distinto a los vídeos Si os gusta, pegadle un buen puñetazo al like si queréis apoyar este nuevo formato que le quiero dar A lo mejor en los mods de Dragon Ball Xenoverse también hago lo mismo O sea, ponerla acá y grabarlo, no sé Ponedmelo en los comentarios y tal si queréis que lo haga Y de todos modos, soy bastante malillo al pro Además solamente he jugado un partido Y nada, soy más despipa sinceramente Aunque me apetece jugar esta demo El partido que yo he probado me parece que ha mejorado bastante a acorde Ah, muy bien A acorde otros años Lo que pasa que los porteros son, no sé Para mí los porteros le han cagado muchísimo O sea, no sé qué demonios pasa con los porteros Pero que está muy mal hecho para mi punto de vista Y a Rafa, ¿estás jugando como un pro? Por supuesto, porque soy un Super Saiyan Y a Rafa casi marca ¿Por qué? Porque es normal Soy un Super Saiyan No, no, ya os digo que no soy muy bueno para nada Así que nos esperé un gameplay espectacular Y seguramente... Ah, que este no es para correr ¿Veis? Ya ve que un punto Seguramente acabe quedándose la 0 con mucho 1-0 Me gusta la mejora que le han puesto a los jugadores Porque puede hacer algún que otro regate Y seguir con el balón top bastante chulo Que creo que no tenía los anteriores de pro Y si no tenía, pues mala suerte Porque no juega los pros, sinceramente Tengo el FIFA de todos modos comprado de Play 4 Por si queréis algún día Puedo, puedo subir un vídeo de FIFA Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo ¿Qué hace colgado? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Yo creía que le iba a controlar De todos modos creo que ha sido fuera juego Sí, fuera juego Fuera juego Ni fuera juego Es tu imaginación Maldito al vitro Está en mi contra Es un mal agente El vitro malvado, tío Un malvado todo, eh Y ya Me gustaría, yo os digo La verdad Meterle el formato este nuevo de la CAN ¡Corre muchacho! Mítatelo de en medio Mítito peluca Me gustaría meterle esto Porque yo creo que puede quedar bastante mejor en el canal Y creo que va a mejorar la calidad Digo yo No sé Así metemos variedad Y vamos cambiando cositas Para no hacer siempre lo mismo Tú te... ¡Uh! Sí, me lo llego a llevar ahí ¿Se hace regate? No, no se hace regate en este O en el FIFA Alguno que otro Uno, dos No más Verá como me marque Como me marque me ha cagado la Leche Merche Dame la pelota ¿Ves? Estas cosas me encantan Que tiene el Pro Y creo que... Que no tiene pues todo Lo que pasa Me mola bastante Buena repetición ¿Quién quiere ver repetición? Ah, las caras de los personajes Las caras de los personajes en este juego Están mucho mejor hechas que en el FIFA La verdad Me gustaría que en el FIFA Mejorasen un poquito el aspecto gráfico Porque llevan no sé cuántos años Ya exactamente muy igual Corre, corre, corre Esto, esto, co Un gol muy cutre Sinceramente Porque le ha pegado un poquito Un poquito homo al balón Muy, muy flojo Pero... Gol ¿Y cómo lo celebro? Va Goku O sea, muy malo O sea, me ha sido un gol un poquito Cutre Bien, fijaos Lo he hecho bien, la verdad Se lo ha pasado a mi compañero Piccolo Piccolo se lo ha pasado a Tenxian Y Tenxian a Moratas Que no me sé el nombre de jugadores Y bueno, está tirado Pero mira que tiro de homo No sé Este también otro fallito Que yo le veo al pro Es que Los tiros son un poquito Como si fueran muy débiles O sea, como si fuera Krillin No, no, no Me he capaz de agradar Pero bueno Quiero subir Más Rockerly Sinceramente Es más, te he grabado dos vídeos No, no, tengo uno Que dos vídeos, que dos vídeos Tengo uno Es que uno salió bastante mal Pero que te he grabado ahí uno Y quiero subirlo al canal Que lo acabaré subiendo este juego Seguramente Ya os digo que La gente, por ejemplo Que no quiera ver variedad y tal No veas el vídeo Aparte que no veas el vídeo Que tendréis De Dragon Ball esta noche Que seguramente sea de mods Corre, corre, corre muchacho Mira, mira que pase Madre mía, madre mía Verá como me equivoco Y le doy otro botón para Ay, ay, ay Y a Rafa que intenta hacer Un regatillo Pero se va a hacerlo No Míralo, míralo Me cago en tu padre ¿Cómo es que se la quito? Pero hombre Morata, quítase Este no hubo en el Madrid Que hacen en la Juve Ah, hablando de los equipos Yo de fullball tampoco sé mucho Sinceramente Adelántate, pringao Oh, toma Oh, adelántate tú Me cago Eh, ¿por qué me gusta la Juve? Eh, porque Eh, de pequeño O sea, no por lo más En 1998 Sí, en esa época Eh, mi primo tenía el FIFA 98 Mi primo Jesús, por cierto Que si lo ve Que a lo mejor Creo que ve algún vídeo mío Un abrazo De muy buena gente Un grande Y entonces le gusta la Juve Entonces cuando yo jugaba con él Y tal FIFA Él decía La Juve, la Juve Así yo digo yo La Juve qué Y me acabo gustando Por esa tontería Ese equipo Solamente ¡Eh! Solamente por eso ¡Qué ha con 10! ¡Me ha marcado! Y el Rafa está marcado ¿Qué ha pasado ahora? Porque nos vamos a tener Formando un Super Saiyan A que me pongo aquí A hacerle regates asesinos Y nos hace regates Ya digo que no Esperéis el gameplay Más espectacular ¡Toma! Más espectacular del pro Pero bueno Tampoco Mira, no sé ni cómo correr Le está dando al botón de la play Para correr Tú fíjate, ¿eh? Quítaselo, Ñica Madre mía Qué peligroso este jugador ¡Buena, buena! Toma, para allá Mira, mira Cómo se adelanta ¡Toma! Ya te he visto Y uno adelantado para abajo ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Wow! ¡Golazo! O sea, maldita jugada O sea, esta jugada Es bestial Mira cómo se tira de la portera Para vacilarle al portero En plan ¡Arriba! ¿Qué hace? Sigo preguntando aquí ¿Qué demonios hace Morata En este equipo? No sé Que no está en el Madrid, tío Yo estoy muy desfasado Del fútbol, la verdad Pero bueno No es que no me guste Me entretiene Pero no soy super fan Deja de enviarme mensajes A la play, por favor ¡Mira, mira qué pase! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Liberaton! Voy a pegar un centrago Aquí se centra con el círculo, ¿no? ¡Madre mía! Uy, si yo que hubiera marcado eso Hubiera sido en plan Goku Super Saiyan de nivel 122 Pero bueno Que aquí estamos todos, bro, ¿eh? No me voy a pelota Te parto la cabeza, tonto Pero Rafa está asustando a los demás Por supuesto Estoy asustando ¿Qué ha pasado? Ah, fin del primer tiempo Pero vamos bien ¿Cuánto llevamos? 6 minutos ¡Ah, bien! Me he alejado un poquito más del micrófono De lo que yo me suelo alejar Para que me veáis mal La face to face Eso, mañana no sé A qué hora tendréis el mod Si lo tendréis por la noche O lo tendréis por la tarde Creo que lo tendréis por la tarde No, por la noche Por la noche tendréis el mod Creo que es de champa De que la sabotea mala La batalla de champa ¿Qué hace, tonto? Dame el balón Madre mía Cómo despeja me higo los pies ¿Qué hace? Lo que me gustaría Aprender a hacer regates Es que no es hacer regates ¿Ves? Se ha cagado Se ha cagado Porque intenta hacer regates Tú adelántate No me ha colgado Y yo en un centrito ahí De estos guas Mira, mira No, que le he dado al botón de tirar Menos mal que canceló ahí el tiro Le he dado al botón de tirar Porque me... ¿A dónde va? Eh, eh Me cago con la leche Hubiera sido una jugada bastante épica Esa que acabo de hacer Pero... Pero no, no así Así que caca de toro Dame la pelota Te parto los pies Mira que te parto los pies Nunca si le parto los pies Espérate, me parto los pies ¿Qué demonios? No, no le he tocado No le he tocado ¿Qué dice? Que no le he tocado Es tu imaginación Es tu imaginación Se cree que lo he tocado Pero no lo he tocado Ahí también tendréis un juego de miedo Puesto que más o menos Se apoyó el vídeo de terror Así que tendréis un vídeo De Rocco De Final Freddy Lo tendréis este fin de semana Seguramente ¿Por qué me ha marcado en este momento? Que estaba yo todo feliz Me han patado los desgraciados ¿A qué hago mi jugada maestra? Mira Ya me ha quitado el balón ¡Penalti! Ah, también cuando se caen los jugadores También está mejor hecho Se quejan Cuando un jugador se cae Cosa que creo que no se quejaban Creo, ¿eh? Que no tengo muchas ideas En los anteriores pro ¡Adelántate! ¡Adelántate, chiquillo! No me cuesta en adelantarse Los de la S Ese no, tío ¿Ves? Los pasos no me han gustado Porque en verdad Yo he seleccionado al otro jugador Pero, bueno Tú que no hay nadie de aquí ¿Qué estoy haciendo? Desgraciado Parte de las piernas este ¿Dé va? Parte de las piernas ese Dame la pelota Mira que me enfado, ¿eh? Mira mis jugadores Se pegan entre ellos Claro, están enfadados En plan diciendo Que no han marcado un gol Pero que no pasa nada ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar Dame la pelota Hace buena gente Madre mía Qué portero Madre mía Quien es el portero bufón Pero este no está muerto, tío Este que tiene ya 200 años Este lleva jugando Desde 90 y pico, creo, ¿eh? 90 y 9 puede ser Más o menos No, tío Ah, eso es lo malo Que si empato No hay prórroga Ni nada en esta demo Así que Seguramente va a ser un empate Porque no creo Ni que haya mejor Ni por su parte Ni por la mía Y si lo hay, pues lloro Ni se te ocurra Marcarme un gol, ¿eh? Ni se te... Que me enfado Todavía no he perdido Ningún partido No he jugado un No he perdido ningún partido Pero estoy pensando Más que he jugado un Bueno, la dificultad de la CPU Creo que se puede cambiar ¡Puma! ¡Puma! Adelántate, adelántate Madre mía Adelántate, colgado Madre mía Por favor, llega No, tío No ha llegado Hubiera llegado Hubiera quedado bastante épico Dame la pelota A los porteros Aquí no lo estáis viendo Pero normalmente cometen Unas cagadas ¿Dónde va ese, tío? Que te cagas Pero cagadas Pero brutal La he cagado aquí Más que nada porque se me ha rebalado El botón del mando Quiero ganar, tío Ese si me gano Puede quedar bastante épico Porque hubiera sido en plan Un 3-2 Un buen partido Pues adelántate Tengo falta, tío Me has pegado en el pie Es que te parto los pies No es que no quiero Entrar la muerte Porque no quiero que me piten falta ¡Uh! ¡Vamos, vamos! Ese, ese Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí la he liado Aquí la he liado Rafa, tienes miedo, por supuesto Pero voy a tirar de aquí ¡Toma! ¡Marga mía! ¡Bien hecho! Y así es como marcamos El tercer gol Y yo creo que no me ganará O sea Gameplay bastante chungo Donde había una igualdad Bastante poderosa Rafinha ¿Cómo las pillan? Una igualdad bastante poderosa Pero hemos ganado No voy a cambiar de jugadores ¿Para qué voy a cambiar de jugadores? Siete jugadores se hacen el partido entero Mira, ya le he quitado hasta el balón Están desanimados Pues no, no le he quitado el balón Pero Pero están bastante desanimados ¿Tú dónde vas? Me la pelota, tío Es buena gente No, no, no es buena gente No ¡Toma! No, no le he tocado Ni si te ocurra pitarme Te parto ¡Cuarto gol! ¡Vamos Morata! ¡Vamos Morata! Morata, tío ¡Uh, uh! Me queda con la leche ¡Eso no te lo esperaba, eh! Fuera juego No, no hay fuera juego No hay fuera juego Tiro de aquí Los tiros no me terminan tampoco de agradar Ni los porteros ni los tiros, tío Por lo demás Han mejorado bastante Tampoco me ha acabado gustando que haya tan pocos equipos Estoy acostumbrado Desde el FIFA que tiene 200.000 equipos Y ya Pero tú no te has seleccionado 200.000 equipos Pero Andani que no mola Madre mía ¡Es fuera juego colgado! ¿Qué dices? Bueno Pero aquí vamos a ganar Porque Los verdaderos Super Saiyajin Que andan todos ¿Preguntarías si es verdad? Por supuestísimo que es verdad Mira la camiseta de Tokio Mira, 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 mira Nada de Japón Japón ¿Veis? Y así es como nuestro equipo El Ayub De Super Saiyajin Gana este pedazo de partido Si os ha gustado Pegadle un buen puñatazo Like Si queréis este formato nuevo en el canal Que mola bastante Así con la que van grabando A lo mejor un Call of Duty Un Call of Duty O juego de ese estilo Yo creo que puede quedar bastante sexualmente sexy En el canal Si os gusta evidentemente Si no, pues no pasa nada Me acerco al micro Porque estará sonando bastante flojo Eso Gracias a los que apoyáis mi canal Hoy habréis tenido Pro Y un mod de Dragon Ball Xenover Seguramente Espero que os haya gustado los vídeos Viva Goku Viva Bellita Como digo Pégale un buen puñatazo a la ley Hombre Este formato nuevo ¿Qué demonio? Aquí vamos a innovar ¿Por qué? Bueno, innovar A meter cosas nuevas ¿Por qué? Porque sí, hombre Viva la Juve ¿Por qué? Ya está